El cielo río platense, cobija con cariño, unida a su bandera, la hermosa tricolor. Emblema de una patria, hermana y soberana, hermana y soberana, en claros testimonios de pediguermandad. Deportivo paraguayo, espirme de mi raza, plazones y grandezas del pueblo guaraní. En justas deportivas, al vivo os van mostrando, la herencia de un pasado que nunca morirá. Hermano de mi raza, riquemos nuestro orgullo, arriba el deportivo, arriba Paraguay. Unamos nuestro esfuerzo, en pos de la grandeza, de nuestro deportivo, de nuestro Paraguay. Paraguay. Música El cielo río platense, cobija con cariño, unida a su bandera, la hermosa tricolor. Emblema de una patria, hermana y soberana, en claros testimonios de pediguermandad. Deportivo paraguayo, estirte de mi raza, las flores y grandezas del pueblo guaraní. En justas deportivas, al vivo os van mostrando, la herencia de un pasado que nunca morirá. Hermano de mi raza, riquemos nuestro orgullo, arriba el deportivo, arriba Paraguay. Unamos nuestro esfuerzo, en pos de la grandeza, de nuestro deportivo, de nuestro Paraguay. Música